Luego de ser acusado de atropellar a una madre de familia y a su hija de tres años cuando conducía una cuatrimoto en presunto estado de ebriedad, el alcalde del distrito de Agalpampa, provincia de Otusco, Benito Castro Serna, habría sido liberado por el Ministerio Público, que tiene a su cargo el caso. Así lo informó el jefe de la región policial norte, César Gentile. Bueno, tengo entendido que en este momento no está detenido, que está a disposición, ya debe haber sido notificado para que en coordinación con el Ministerio Público siga su proceso. Las declaraciones las brindó luego de participar de la misa ITDU, realizada en la Catedral de Trujillo por el aniversario de las Fuerzas Armadas, el homenaje a su patrona Virgen de la Merced. A la ceremonia también asistió el comandante general de la 32ª Brigada de Infantería, capitán del puerto de Salaverri, jefe de los bomberos, entre otros. Posteriormente, la familia de las Fuerzas Armadas, conformada por el Ejército Peruano, Policía Nacional y Marina de Guerra, participó en la procesión de la imagen de la Virgen de la Merced por el perímetro de la Plaza de Armas de Trujillo. Tenemos una participación muy activa con las Fuerzas Armadas, como instituciones tutelares del Estado, en defensa del orden interno, de la seguridad de acá de la región, y nos sentimos muy contentos de participar en los actos celebratorios. El Día de las Fuerzas Armadas del Perú fue instituido el 24 de septiembre de 1977, con ocasión de la consagración de la Virgen de la Merced, como patrona de los Institutos Armados y Mariscala del Perú.